¿Cómo se puede modificar la ley para que aquellos jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres? Lo vamos a hacer. Vamos a presentar también, antes de fin de año, un plan de apoyo a la familia. Y luego seguiremos estudiando fórmulas para conseguir una mayor aceptación en la reforma. Pero en este momento yo como presidente del gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno la cambia al medio minuto.